A través de un comunicado de prensa, la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Ciclismo, al igual que el Club Cañaveral como organizador directo del evento nacional de ciclismo Máster 2021, que se tenían programados en la ciudad del 18 al 20 de junio, decidieron aplazar el evento en aras de velar por la seguridad, salud, bienestar de los deportistas, al igual que el personal acompañante y de la organización. Se aplazan los campeonatos nacionales Máster 2021 para una nueva fecha por definir, teniendo en cuenta que la situación mejore en sus diferentes condiciones. La Asociación Colombiana informará previo consentimiento de las autoridades de la nueva fecha para que se dé el inicio de los torneos nacionales Máster 2021.